¿Qué es el mejor jugador de la cancha? Evidentemente que el resultado no te lo representa de buena manera, pero por lo menos conseguimos con Guiver el rendimiento que queríamos. Y no por Luis, porque en los tres partidos anteriores no ha tenido buen rendimiento, únicamente el segundo tiempo en Valencia. Y a nivel internacional nosotros no podemos regalar tantos minutos, esa fue la razón. Mira, nosotros los entrenadores en mi concepto hacemos cambios, evidentemente siempre para mejorar, a veces por alguna situación táctica, a veces por un bajo rendimiento individual. El primer cambio de Luis es por Rómulo, porque Rómulo no está jugando bien, tiene muchos partidos seguidos sin jugar bien y perdió 14 pelotas en 40 minutos. Eso hace que nosotros tuviésemos que correr mucho hacia atrás. No estaba trabajando lo que nosotros pedimos que realizar y con Luis podíamos ganar verticalidad, profundidad. Fíjate que apenas entra pone dos pelotas de gol que no definimos y por ahí vino la razón. Después el cambio de Dani es porque también teníamos un bajo rendimiento por afuera y él nos podía aportar frescura. El cambio de Félix fue tal vez un poco más arriesgado por André Guti para la idea de juntar a Cariaco, Uyber y Félix. Lo que pasa es que tú buscas juntar los intérpretes bajo una idea. Si esos intérpretes no pueden reflejar su mayor característica dentro de la cancha, lo pasas mal. Pero bueno, creo que en general, nosotros para lo que podemos hacer hicimos un buen partido. Así que, y los cambios tal vez no se reprodujeron en goles y normalmente eso es lo que tú ves. Pero el rendimiento de una u otra manera no habrá sido excelente, pero fue positivo de los jugadores que entraron. Por lo menos lo hicieron mejor que los que estaban. Quisiera no tener que, cuando uno pierde hablar del árbitro es delicado. Pero sí, nos siguen pagando, no fue penal nunca. O sea, y el eliminatorio hubiese estado ahí, no es lo mismo faltando 10 minutos, 5, buscar un empate, 1 a 1, que 2 a 0 abajo y tendré que viajar de visitante. El penalti no fue ahí. Pero cuando te pueden liquidar, te liquidan, no te van a preguntar. Todavía no se había caído y ya había pitado. Creo que la idea con Emilio había desgastado bastante al lateral izquierdo, a Velázquez. Y poniendo a Huiver afuera y que se creaba una zona jugable, Huiver pudiera recibir con más posibilidades y Emilio ver si podía rendir por dentro porque por fuera no lo estaba haciendo tan bien. No sirvió de una manera ni sirvió de la otra. Lo que no quiere decir que el rendimiento general no haya sido malo. Yo le decía a los muchachos en el entretiempo que el partido había sido parejo. Lanús, que es el mejor equipo de Sudamérica y lo digo antes y lo digo después del partido, nos ganó 2 a 0 con un tiro a esquina que nosotros regalamos. La pelota se iba para afuera y lo regalamos. Y con un penalti que no fue. Tal vez no hubiese hecho 5 goles de otra manera. Pero los 2 goles que nos hace es un tiro de esquina que nosotros regalamos y con un penalti que no fue. Yo soy el responsable porque yo soy el que los meto. Pero tendré que trabajar algunas cosas que no se han trabajado y otras que no se acatan, asumirlas con responsabilidad y tomar decisiones. Porque en estas líneas tú lo pagas. Pero un jugador puede jugar mal un partido. Eso normalmente puede pasar. Los mejores jugadores del mundo juegan mal a veces en un partido. Y hoy hubo jugadores que no jugaron bien. Pero el primer responsable soy yo. Yo soy el cargo. Lo que pasa es que tú te imaginas que hoy hubiésemos salido a jugar sin Rómulo. Extraño. Si me preguntaron por qué jugó Wiver, imagínate que me hubiesen preguntado por qué no jugó Tero. Y lo verdad es que no tenía que haber jugado. Porque yo fui el responsable de haberlo metido. Pero bueno, él es un chamo joven que tiene que aprender. Que esto le va a servir de experiencia y que a futuro seguramente va a ser un mejor jugador que lo que es ahora. Después de perder 2 a 0 de local. No sé si de manera justa por el rendimiento que tuvimos. Pienso más que lo que tengamos que hacer allá es qué podemos hacer a futuro con todo esto. La misma reflexión la hemos hecho en los últimos años después de todos los partidos internacionales. Siempre perdemos por lo mismo. O sea, siempre perdemos por lo mismo, pero perdemos. Pero siempre perdemos. Antes del partido, dos días antes, un mes antes, decimos perdemos por desconcentraciones, perdemos por atenciones, perdemos por falta de oficio. Esto no va a cambiar. Por ejemplo, acá no va a cambiar. Porque acá vamos a tener los mismos jugadores, el mismo plantel, el mismo trabajo. Y el oficio no se incrusta en la sangre. Si tú puedes incrustar en la sangre, mejoras técnicas, tácticas, pero el oficio no lo mejora. Entonces te van a ganar siempre por oficio. Por lo menos nosotros no vamos a tener los que tienen gran oficio. Yo te decía, hago una reflexión muy importante que nos va a servir. Repito que yo no trato de individualizar, pero el mejor jugador del equipo hoy por parte de nosotros tiene 20 días en el club. Uy, el mejor jugador de la cancha hoy, el profe que yo me preguntó, ¿y dónde salió ese? El mejor jugador de la cancha de nosotros tiene 20 días en el club. Entonces eso no es que me pone bien, eso me preocupa, me molesta, para bien, pero bueno. Tendremos que seguir trabajando, esto apenas empieza el semestre. Lo más normal es que clasifiquen a NUD y que nosotros quedamos eliminados. Cuesta entenderlo. Tendremos que ir a Argentina a hacer el mejor partido posible y tratar de ganar el encuentro. Yo estoy seguro que si nosotros podemos mejorar la versión de hoy, nosotros podemos ganar el partido de allá. Ahora toca jugar y ver qué pasa. Indudablemente. No digo que el equipo. El equipo acá hace un mes salió campeón. El de nosotros hace un mes y medio salió campeón. Y cuesta percibir las cosas que hay que hacer y las cosas que no hay que hacer muchas veces. Entonces, tantas veces no. O sea, vamos a estar claros de que hay jugadores que individualmente pueden hacer una diferencia. A mí me gustan, son buenos. Por algunos los mete a jugar. Pero el fútbol, esto no es una caimanera. Esto no es un partido ahí en la casa. O playstation que los driblas a todos. No, no, no. Esto no es playstation. Esto es fútbol profesional de alta competencia. Ustedes vieron algún jugador de la NUD que le driblara a C. Ninguno. El que más dribló, dribló en el último minuto y se tiró en el área. A costa. El único. Esto es fútbol. Lo estás diciendo tú. Y cuando venían subiendo unos colegas tuyos me lo dijeron. Y cuando yo estoy hablando, todo va a ser así. Porque es lógico. Es simple. Es jugar lo más simple posible. Entonces, el fútbol es hacer lo difícil fácil. Nosotros hacemos lo fácil difícil. Imposible. No vamos a ganar nunca. Así no vamos a ganar nunca. No vamos a ganar nunca.